con un boquete en la azotea roban un banco en Tehuacán. Rosario Ramírez nos tiene los detalles. La delincuencia sorprendió a la vigilancia bancaria en Tehuacán, Puebla. Sujetos hasta el momento no identificados realizaron un boquete en la azotea del Banco Santander ubicado sobre la calle 1 Poniente, en pleno centro de la ciudad. Se presume el hecho se registró por la madrugada del martes y fue hasta las 12 horas del mismo día que los ejecutivos del banco lo dieron a conocer a la policía. Hasta el momento se desconoce el monto de lo sustraído de la institución bancaria. José Miguel Jiménez Castillo, director general de gobierno del Ayuntamiento de Tehuacán, señaló que la vigilancia en esta zona es permanente por parte de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. Sin embargo, en los registros del 911 no se tiene conocimiento de que alguna alarma bancaria se haya activado durante la madrugada. Nosotros no tomamos conocimiento del tema. Esto se generó por arriba de la azotea. Obviamente no se activaron las cámaras, el tema es que no se activaron las cámaras, digo las cámaras, las alarmas. Lo que sí estamos revisando puntualmente, ahorita estamos dando un seguimiento puntual a las cámaras de vigilancia que en su momento estén cercanas para ver qué podemos indagar al respecto. Tras conocerse el hecho, arribaron al lugar elementos ministeriales para iniciar las investigaciones y determinar montos de lo sustraído y sobre todo por dónde ingresaron a la azotea él o los presuntos delincuentes. Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. Mira, hasta el momento en lo que va de este 2020, 129 eventos violentos se han registrado en 41 municipios de Puebla. Nueve personas han sido linchadas. En Puebla, los linchamientos se han convertido lamentablemente en una práctica común y durante este año han cobrado la vida de nueve personas. De acuerdo con cifras proporcionadas por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, al corte del 25 de octubre se tiene registro de 129 eventos sucedidos en 41 municipios, donde también lograron el rescate de 192 ciudadanos que estuvieron a punto de morir por el castigo que en su momento les propinó una turba enardecida. En relación con el reciente evento de San Nicolás, Buenos Aires, las autoridades estatales informaron que agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla ya identificaron a los principales incitadores del linchamiento de dos personas y pronto se ejercerá acción penal en contra de ellos. Cabe mencionar que versiones extraoficiales indican que una de las víctimas mortales del domingo pasado en la comunidad de Emilio Portes Gil era una abogada originaria de Orizaba, Veracruz, quien acompañó al hombre que falleció en el lugar. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. No hay marcha atrás y continúa la demolición del mercado hermano Cerdán que está ubicado en Huejotzingo, esto a pesar de las inconformidades por parte de los locatarios y que ya derivó en enfrentamientos con la policía municipal. El ayuntamiento que dirige Angélica Alvarado procedió con el retiro del inmueble. Los afectados argumentaron que nunca fueron notificados por parte de la autoridad municipal ni se les ofrecieron alternativas para no dejar de elaborar mientras se realizan las obras de un nuevo mercado. También se manifestaron contra el actuar de la policía municipal y de la Guardia Nacional al momento del desalojo. Se vio bastante gente llorando, diciendo ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué de un día para otro? Porque ni siquiera presentó una maqueta en la presidencia o en algún lugar una maqueta física de cómo iba a quedar el mercado. Solamente lo único que está haciendo es tomar ventaja para sí misma. Estamos en plena pandemia mundial, para empezar el polvadero que hay, la gente no tiene dinero, ya llevamos muchos meses encerrados en casa, sin trabajar, sin un sustento. Le muestro imágenes de cómo un hombre arrolló a una mujer discapacitada en silla de ruedas junto con su acompañante. Los hechos ocurrieron sobre la calzada Zabaleta a la altura del número 5.513 consentido al hospital del Niño Poblano. El responsable escapó. Es momento de actualizar las cifras de la pandemia a nivel República Mexicana y el comparativo también con algunos puntos en el mundo. Y justamente nos vamos a esta tabla. Nos dan a conocer las autoridades esta noche que en nuestro país en las últimas 24 horas 5.942 personas dieron positivo a la prueba, lo cual nos hace ya rebasar los 900.000 casos, 901.268 en este martes. Nos vamos a la parte superior, Estados Unidos, arriba de 66.000 personas en 24 horas, 36.000 en India, Brasil 29.219, Rusia 17.000, Francia, hay que poner atención en Francia porque se disparó de manera significativa el incremento de casos, arriba de 78.000. Lo mismo en España con 52.188 y finalmente Italia 17.007 nuevos casos. ¿Qué está sucediendo con las personas que han perdido la vida a causa del virus? En México en la última jornada se registraron 643 defunciones, llegamos a 89.814 personas que han perdido la vida. En Estados Unidos de lunes para martes 477 personas murieron, en Brasil 494, la India 488, Italia, España, Francia tienen un repunte también importante a comparación de las semanas anteriores y Rusia 217. Así es que a seguir las medidas preventivas, estamos viendo esta segunda ola de contagios en Europa y es importante que en México evitemos que esto se esté registrando y lo más importante es reforzar estas medidas preventivas. Ahora, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un anuncio. Aseguró que habrá un decreto para que el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre, sean días de luto nacional en honor a los más de 89.000 muertos por la COVID-19 en nuestro país. Estas fechas coincidirán con las conmemoraciones del Día de Muertos. El presidente señaló que también se realizará en Palacio Nacional una ofrenda dedicada a los muertos por la COVID-19. Dijo que se tratará de un homenaje de manera presencial y se llevará a cabo guardando la sana distancia. En Puebla se mantienen las medidas, se han reforzado en las últimas horas y las autoridades dan a conocer que han dado resultado en tan solo 24 horas, solo 57 personas dieron positivo al virus. Los llamados y operativos que el gobierno ha emprendido para que los poblanos acaten las medidas preventivas plasmadas en los decretos estatales comienzan a dar buenos resultados. Las cifras proporcionadas en horas recientes por el Gabinete Estatal de Salud reflejan que en Puebla la pandemia por el COVID-19 se mantiene controlada. En horas recientes, se registraron 57 nuevos casos positivos y tres decesos, números que calificaron como positivos. 57 nuevos contagiados. ¿Cuántos fallecimientos últimas 72 horas? En su intervención, el secretario estatal de Salud, José Antonio Martínez, reveló que el nuevo coronavirus aún tiene presencia en 58 de los 217 municipios, donde documentaron 781 casos positivos. De esos, 348 son de personas hospitalizadas y 59 permanecen con ventilación mecánica, principalmente en hospitales de la Secretaría de Salud y del IMSS. En la red hospitalaria de los servicios de salud, tenemos 87 pacientes y 21 que requieren ventilación asistida. En el IMSS hay 130 pacientes y 16 que requieren ventilación asistida. El ISTE, 45 pacientes y uno con ventilación mecánica. YSTEP, 39 pacientes, 10 con ventilación asistida. Hospital universitario, 6 pacientes, 2 con ventilación mecánica. El hospital militar regional tiene 3 pacientes y los 3 con ventilación asistida. Cabe mencionar que este lunes, 34 internos fueron dados de alta del penal COVID y regresaron a sus cerezos de origen. 11 aún permanecen en el CIEPA. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. En Puebla, por segundo día consecutivo, las unidades del transporte público fueron supervisadas para vigilar el correcto uso de cubrebocas y al mismo tiempo que no excedan el 50% de la capacidad de pasajeros a bordo. Durante las inspecciones se detectó que, en la minoría de los casos, los pasajeros no portan cubrebocas. La Secretaría de Movilidad y Transporte sanciona a los conductores que rebasan el 50% de usuarios con hasta 35 unidades de medida y actualización, es decir, 3.040 pesos. Fueron 22 infracciones las que se realizaron de 700 unidades que tuvimos la capacidad de poder verificar que cumplieran con este requisito. De esas 22, aproximada la munta oscila entre los 2.000 y los 3.000 pesos en este caso y tres fueron retiradas de circulación. La prioridad del gobernador es salvaguardar la integridad, la salud de las poblanas y de los poblanos y ante esa prioridad que es máxima, pues habrá espacio para cualquier elemento que se pueda tomar, cualquier decisión que se pueda tomar, que vaya en sentido de minimizar los riesgos para la ciudadanía. En el transporte público también se han intensificado los operativos de limpieza y de control sanitario. Al término de cada recorrido, unidades del transporte público en Puebla son higienizadas con una sustancia a base de sales cuaternarias. Bueno, lo hacemos vuelta por vuelta, las unidades llegan a las bases y ahí se aplica lo que es la sanitización. Todas las unidades lo tienen que hacer, todos los operadores vienen con sus cubrebocas. De acuerdo con los proveedores del servicio, se trata de un producto que combate el coronavirus y no tiene efectos nocivos al contacto con las personas. La duración de este desinfectante va a depender de la frecuencia con la que los pasajeros aborden las unidades. Se sanitizan todos los tubos, asientos, ventanillas, volante del operador, todo lo que más tiene contacto con la gente. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Este año se prevé que los connacionales que radican en Estados Unidos no viajen a territorio poblano por temor a infectarse en el traslado o infectar a sus familias de la COVID-19. Se prevé que haya una reducción de un 90% en los desplazamientos que en esa temporada se realizan para festejar a los fieles difuntos. Hay algunas personas que dan a conocer que en años anteriores se registraban 12 mil traslados de migrantes. Ahora se estima que solo lo hagan entre mil y mil doscientos. Además, muchos de los panteones al interior de la entidad se mantendrán cerrados. Seguimos con más información. Mire, padres de familia del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz recibieron paquetes de uniformes escolares por parte de la Secretaría de Educación en Puebla. El titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, aseguró que estas prendas representan un avance en la preparación para el regreso a clases presenciales. Luego de señalar que los uniformes generan un ambiente propicio para el aprendizaje a distancia desde casa, el encargado de la política educativa en el Estado precisó que la lucha contra la corrupción y la transparencia caracterizan a la actual administración estatal. Se cumple con el compromiso, se cumple con la palabra, a cabalidad, porque la dignidad de los niños, niñas y adolescentes así lo merecen. Por su desempeño en el ámbito de la investigación académica, la reputación global y regional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se posiciona en el primer lugar nacional en el área de física, segundo lugar en química y como la segunda mejor universidad de México por encima de instituciones de educación superior públicas y privadas, de acuerdo con el nuevo ranking que dan a conocer a nivel global 2021 de la revista estadounidense World Report. En México, la máxima casa de estudios en Puebla se coloca en el segundo lugar en las instituciones de educación superior, con una puntuación global de 43.5, solo superada por la UNAM, por lo que pasa al primer lugar nacional entre las públicas y privadas estatales. Además, en el área de química, obtuvo un puntaje general de 33.1, solo por debajo de la UNAM, superando al IPN y a otras de las llamadas macro universidades del país. Hola a todos, qué gusto acompañarlos en esta noche de martes, como siempre espero hayan tenido un maravilloso día. Bueno, vamos a empezar con el reporte del día de hoy, al momento Z, el cual entró como huracán categoría número 1 en su desplazamiento sobre la península de Yucatán, se degradó nuevamente a tormenta tropical. Lleva un desplazamiento aproximado de 22 kilómetros por hora, razón por la cual al momento ha dejado un saldo blanco en lo que es Quintana Roo y Yucatán. Estos municipios, a pesar de esta situación, continúan en alerta amarilla. Se espera que en su desplazamiento hacia Luisiana, Z vuelva a tomar fuerza de huracán, razón por la cual podemos esperar precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento para lo que es Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas pueden venir acompañadas de un oleaje de hasta 4 metros de altura, así que tome todas sus precauciones si piensa ir a zonas costeras. En el norte de la República Mexicana, el frente frío número 10 estará generando fuertes rachas de viento y bajas temperaturas. Y bueno, esta noche nuestra capital poblana tiene una temperatura actual de 15 grados centígrados y tendremos una noche bastante tranquila con ligera novosidad. Próximos tres días, el día de mañana sale el sol, mínima de 10 y máxima de 24, el jueves ligeras precipitaciones con mínima de 11 y máxima de 24 grados centígrados y el día viernes un cielo parcialmente nublado con temperaturas que van a oscilar entre los 8 y 23 grados centígrados. Esto ocurrió en Londres, en Inglaterra y es que un conductor perdió el control de su Ferrari y chocó contra un puente. Una cámara al interior del vehículo captó el momento en el que el conductor aceleró al incorporarse a este puente, pero tras avanzar varios metros a toda velocidad, en cuestión de segundos, perdió el control y se estrelló contra el muro. Habitantes de Huaquechula, en Puebla, se resisten a interrumpir la tradicional festividad de muertos con la colocación de ofrendas monumentales. Aunque el ayuntamiento dio a conocer que por la pandemia se suspendería esta festividad que desde 1997 fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, lo cierto es que han comenzado a colocarse los altares para que sean visitados por los turistas, para cuidar la salud de todos y evitar contagios por la COVID-19, se comprometen a cumplir con las medidas sanitarias. En todo el municipio habrá 130 ofrendas dedicadas a quienes perdieron la vida en este año y en medio de una pandemia que ha afectado no solo la salud, sino también la economía, los habitantes hacen su mayor esfuerzo, pues un altar, por muy pequeño que sea, tiene una inversión superior a los 20 mil pesos. Por la situación de la pandemia tendría que llevarse de esa forma, sin embargo es una tradición que tenemos muy arraigada en nuestro municipio y si bien vamos a tener que llevar todas las medidas de seguridad, es una tradición que está muy presente en la cual difícilmente podríamos a lo mejor suspenderla. Hoy fue presentado el festival La Muerte es un Sueño, se hará de manera virtual y comenzará a partir del 29 de octubre. Con el objetivo de rendir un homenaje a los trabajadores del sector salud y a las personas víctimas del COVID-19, el gobierno municipal de Puebla anunció el 13º Festival La Muerte es un Sueño, que se desarrollará de manera virtual del 29 de octubre al 2 de noviembre. Durante cinco días habrá 70 actividades artísticas y culturales, con una inversión inferior al medio millón de pesos, debido a que este año todas serán virtuales. Hoy esta gran tradición cobra un sentido diferente, único, lleno de grandes reflexiones. En medio de una complicada crisis mundial y sanitaria, nos toca rendir homenaje a quienes se fueron como presas o víctimas de este terrible virus. En este escenario nos vemos obligados a buscar alternativas para seguir construyendo nuestras tradiciones. El programa estará compuesto por un corredor de ofrendas virtual con 12 sedes, una noche de museos que se realizará los días 30 y 31 de octubre, y una ofrenda itinerante que iniciará en el Zócalo de Puebla y visitará las diferentes juntas auxiliares, como La Libertad, Ignacio Romero Vargas, San Baltasar Campeche, San Francisco Totimihuacán, y las unidades habitacionales La Margarita y San Jorge. La presidenta dijo que a pesar de la contingencia sanitaria, es necesario seguir fomentando nuestras tradiciones que fortalecen nuestra identidad. Por eso, señaló que el ayuntamiento buscó alternativas. En México hemos asumido la muerte como parte fundamental del desarrollo de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, en una relación que nos define y nos da esta identidad. Los ciudadanos de Puebla podrán disfrutar durante esta edición de La Muerte es un sueño, de conciertos, cápsulas, representaciones, danzas, leyendas, talleres, lecturas y exposiciones. Cristóbal Abato, reportero, Noticieros Televisa. Así llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que el uso del cubrebocas es indispensable para cuidarnos del virus. Y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. Y Televisa Puebla